¡Hey! ¿Qué pedo, banda? ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito y bienvenidos a la guía de Macheo. Pero antes de llegar a la guía de Macheo, ¿qué es exactamente Machear? Machear es algo que nos funciona justamente cuando el oponente nos agarra o simplemente cuando nos rompen el escudo y tenemos que reaccionar rápidamente. En este caso, por ejemplo, si Bowser nos agarra y no presionamos nada, pues Mario va a tardar un poco en salirse. Pero si Bowser nos agarra y Macheamos, se va a salir relativamente rápido. Si siguen mis directos, se habrán dado cuenta que siempre menciono, pues, qué es Machear, lo rápido que alguien puede Machear y lo efectivo que eso puede llegar a ser. Entonces, en este video les voy a explicar las dos maneras de Machear correctamente. Pero antes de llegar a esa parte, les quiero mostrar algo aún más importante. Y es que les voy a enseñar dos métodos en específico para poder Machear de una manera efectiva. Pero para el primer método, hay que tener una configuración de control específica que no es tan exigente, realmente no es tampoco la gran ciencia y se puede hacer con Joy-Cons, con Control Pro y lo que sea. En este caso, el primer método se va a utilizar con esta parte del control que es el B, el A, el X y el Y. Como se dan cuenta aquí en mi configuración de control, tengo este salto, agarre, A y B, que es lo más regular. Si ustedes no tienen ninguna configuración, se darán cuenta que acá en la X lo regular es el salto, ¿ok? Pero en este caso, claramente, lo hemos cambiado a agarre y más tarde van a comprender a qué es a lo que me refiero. El fundamento de esta técnica es tener en los cuatro botones un input diferente. Y para este primer método, utilizaremos nuestro dedo pulgar y, como ya mencioné, esta sección del control de estos cuatro botones. Entonces, imaginemos que Marth va a agarrarnos y después vamos a hacer este movimiento lo más rápido que podamos alternando entre botones, ¿ok? Ahí va. Y bien, este método realmente funciona muy bien, pero hay que agarrar a la práctica y tiene que funcionar. Al principio puede ser un poco complicado, pero créanme que una vez que lo agarramos, funciona muy bien. Ahora bien, vámonos al segundo método. Personalmente, este es mi método favorito, pero tiene una contraparte. Al igual que el método número uno en la primera parte, te puedes lastimar un poco el dedo, al igual que tus botones. Y en ese segundo método, claramente, vas a lastimar un poco más tu palanca. Todo depende de qué también lo efectúes. Fundamentalmente, lo que vamos a hacer es mover nuestro stick direccional en varias direcciones. Como pueden darse cuenta, en el caso del control de Gamecube, tiene acá estas como ranuritas, y cada que la palanca va chocando, es como un input marcado o una acción. Entonces, para hacer este método de manera correcta, lo que vamos a hacer es, obviamente lo haría yo con el pulgar y mucho más rápido, pero es mover nuestra palanca de manera perfecta en círculos consecuentes y consecutivos. Visto de manera más rápida, se vería algo así. Ahora bien, vale la pena mencionar que este último método, pues claramente va a lastimar un poco más la palanca, pero hay un secreto detrás de este en específico. Y es que si al mover la palanca, en lugar de hacer el círculo perfecto, hacemos algo como... O sea, como simplemente no marcar los inputs de manera perfecta, no va a funcionar. Al igual que con el método uno, si tratamos de apretar dos botones al mismo tiempo, el control lo va a reconocer como un input. Y lo que queremos al momento de que nos agarren es marcar en el control la cantidad suficiente de inputs para que esto funcione. Vale la pena mencionar que específicamente nuestra palanca secundaria, tanto en el Joy-Con, en el Control Pro, o en nuestro control de Gamecube, no va a aplicar para estos métodos. Otra cosa que quiero mencionar es que no es lo mismo el maceo que estamos haciendo ahorita, pues para salir de un agarre o para recuperar a nuestros personajes cuando romperan el escudo, que a lo que yo le llamo el macherismo que se ve, pues en personajes tipo, no sé, Terry Bogart, Banjo-Kazooie, que es de solo caer, apretar ahí, ta, 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 apretarlo muy rápido. Puede que fundamentalmente sea lo mismo, ¿no? Que es apretar botones rápidamente. Pero una cosa es ser un buen machero para salirte de agarres, y otra cosa es ser un machero que juega online y nada más hace combos de ese estilo. Recuerden que este video forma parte de la guía definitiva de técnicas básicas y avanzadas de Smash Ultimate. Recuerden que en la descripción estará la playlist, al igual que por acá en alguna parte no la voy a estar poniendo. Así que recuerden que si seguimos actualizando, ya tenemos DI, ya tenemos Macheo, y si tienen muchas cosas más. Y entre otras cosas, recuerden que hacemos directos todos los días a las 6 de la tarde en facebook.com diagonal chaparroto, donde les voy a utilizar personajes, pasar un buen rato, ganar torneos, entre muchas cosas más. No olviden darle su like, compartir este directo, y comentar en la parte de abajo que les gustaría seguir viendo en este canal. Y sin más que decir, mi nombre es Chapa, y les mando un beso negro. Adiós. 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 Adiós.